...de esta noche, tal vez se anime a mostrarme alguno de sus senos, tal vez, tal vez se anime a masturbarme y con un poco de muerte, tal vez pueda gozar de sus labios entre mis piernas ...pero estoy tan girado, estoy tan girado, de pronto se abre la puerta, entra una luz que todo, todo lo borra entre abierta la puerta, me revela una figura, parece ser una fémina, pero esta destella, esta destella, esta destella ...debe ser la luz de fuera pasando entre ella y la puerta, o un ser luminoso venido de algún mundo ...o todos los tragos en mi cabeza, no importa, siento que pronto se me hará ... ... ...